A partir de una iniciativa que se discutió en la Comisión de Movilidad y propuesta fundamentalmente por el concejal Cejas, estamos convocando un concurso de ideas para que participen, bueno, aquellos vecinos que tengan ganas de proponer acerca de estaciones cubiertas para bicicletas. Mucho se ha hablado de la importancia de la utilización de la bici para ir al trabajo, para ir a la escuela, para hacer un trámite, la necesidad de sacar el auto, de tener una instancia mucho más saludable de comunicación, pero bueno, esto se necesita fortalecer con infraestructura. Se van a poder inscribir, pre-inscribir hasta el 31 de agosto en la página del Consejo Municipal, que es www.consejosantafé.gob.ar Ahí van a tener también la información en cuanto a las condiciones para la presentación del trabajo, la constitución de los equipos, que en este sentido se va a valorar la posibilidad de que los equipos sean interdisciplinarios, como bien dijo el concejal Simoniello, está dirigido a estudiantes, porque pretendemos también que es el lugar donde seguramente más se va a dinamizar, porque también son usuarios, y en esto queremos no solamente convocar las universidades, institutos terciarios, escuelas secundarias, digo, hay mucho interés en cuanto a las pre-consultas que ya se hicieron.